Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Os echaba de menos con las nuevas transformaciones Hoy os traigo una nueva transformación Super Saiyan Ultimate Y es muy importante porque tenemos un nuevo amigo en el canal Que le deis al botoncito de like Al botoncito de like hacia arriba Bien Saiyans, hoy os traigo una transformación realmente increíble Y si le dais, repito, al botón de like Os voy a subir más transformaciones Tengo noticias de Dragon Ball Kakarot, de Xenoverse Pero las vamos a dejar para otros vídeos Hemos cambiado la perspectiva de la webcam Hemos añadido una marca de agua a lo que viene siendo el vídeo Todo más profesional Y chicos, que os parece si empezamos ya con el vídeo Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, antes de nada me gustaría deciros una cosa Voy a regalar un Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? A uno de vosotros Pero para ello tenéis que hacer lo siguiente Por la noche vamos a estar haciendo directo en Mixer de Pokémon En Nintendo Switch Mixer es una plataforma donde es brutal Tu cuenta sube de nivel Ganas monedas Esas monedas las puedes donar al streamer Dentro del chat del streamer También subes de nivel Es una plataforma que habréis escuchado Donde se ha ido Ninja ¿No? Nosotros ya estuvimos ahí Pero nos dan el partner Si llegamos a los 2.000 seguidores Así que necesito toda la ayuda de la Saiyan Squad Para que vayáis allí Os dejaré el Mixer en la descripción Pondrá canal de Mixer Simplemente me seguís y ya está ¿Vale? Y cuando lleguemos a 2.000 seguidores en Mixer Somos unos 120 y algo Cuando lleguemos a 2.000 Regalaré un Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Así que atentos Porque vosotros podéis ganar un Xenoverse 2 Para PC O para lo que queráis ¿Vale? Dicho esto Os voy a enseñar esta transformación Que creo que os va a gustar Cuando digo creo es Creo que os va a gustar ¿Vale? La tengo preparada aquí Se trata de un mod Y es el Super Saiyan Ultimate ¿Vale? Esa transformación La he visto Y es super épica Viene con un mod de De Bueno le tienes que poner Un mod de auras y demás Y yo creo que lo hemos puesto Todo bien Aprovecho para Poner en la descripción También el link Para descargar el mod Installer Mucha gente me está diciendo Mark No puedo instalarme el mod Installer No pasa nada compañero Yo te dejo el link Y tú Ya te instalas Lo que quieras Lo que quieras compañero Bien Vamos a poner Hamehameha negro Porque no tenemos más Y Super Saiyan Ultimate La transformación La vamos a poner ahí Y yo creo que Va a estar bastante bien La vamos a probar Peleando contra gente No tenemos personajes aquí En la versión de PC He formateado el ordenador Me va bastante bien El ordenador formateado Pero No tengo Personajes No tengo No tengo personajes Para jugar Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Enfrentarnos a A los Zamasus A lo que vea Por ejemplo Este Zamas nunca me enfrento Pues vamos a enfrentarnos a él En el torneo de poder Mismo ¿Vale? Y vamos a mirar la transformación A ver que nos encontramos Tengo que cambiar el almaceta Del personaje Que llevo un montón de tiempo Con la misma almaceta Y la verdad es que No la cambio nunca No sé por qué no la cambio nunca Debería de cambiarla Dicho esto Después de este vídeo Estaremos en Mixer Pero también vamos a estar Antes en Twitch ¿Vale? El canal de Twitch mío Lo tenéis en la descripción Sí que sí Y podéis seguirme Estaré con mi novia Jugando al Minecraft Y creo que os puede gustar Pero lo de Mixer Importante chicos Necesito solo Dos mil personas Que me sigan en Mixer Crearse una cuenta Es muy sencillo Simplemente la creáis Y ayudáis A crear una comunidad Más grande De Dragon Ball Allí haremos cosas especiales Como por ejemplo Pasarnos el Pokémon Go Y cositas Que luego los vídeos Los subo al canal secundario Pero bueno Bien vamos a probar Esta transformación Creo que me voy a transformar Ahora eh Vale tenemos El Super Saiyan El Super Saiyan Dios ¿Qué es eso? ¿Eso es el Super Saiyan Ultimate? ¿O hay otra transformación? Si me deja en paz Hay otra transformación Para el Super Saiyan Ultimate ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Me ha gustado Vamos a volverlo a probar Porque me ha gustado bastante Lo que pasa que he visto ahí He visto ahí algo He visto ahí algo Que no me ha gustado En la última fase Tal vez el aura Lo tengo todo instalado El Pride Droppers El Expansion Pack Auras No sé por qué no se me ha visto La última aura Pero vamos a verificarlo ahora Vamos a verificarlo Porque me voy a enfrentar No sé si tengo a Black aquí Creo que sí que tengo a Goku Black Creo que me compré el DLC de Goku Black Creo recordar eh No lo sé No lo sé Sí que lo tengo Vale pues nos vamos a enfrentar a Black Con el Super Saiyan Blue Perdón Con el Super Saiyan Ultimate Y lo vamos a hacer En el torneo en ruidas Aquí sí que me compré el Season Pass Pero me faltan los demás Pass Para el personaje Que podría estar la verdad Bastante Bastante bien Esta perspectiva de la cámara Me gusta más chicos Para hacer los gameplays Quiero que me digáis Que os parece Y por supuesto Que le deis al botón de like Vamos con Super Saiyan Ultimate Esta super arma Me la tengo que quitar Porque lo único que hace Es marearme Ok Voy a recargar aquí ya Carga máxima Otosa Otosa Pumba Voy con el Super Saiyan Ultimate Voy con el Super Saiyan Ultimate Gente Vamos allá Vamos allá Me da 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 Me gusta esta transformación Lo que no me gusta Es que Black Me esté pegando palizas Pues vamos a tirar Un Kamehameha negro Te lo vas a comer Casi lo reviento Fuera Pues nos lo hemos cargado Nos lo hemos cargado Esta transformación Me gusta Esta transformación Realmente Me gusta Yo no sé vosotros Pero lo único que no me gusta Lo único que no me gusta De esta transformación Es el hecho De que En la última fase Como que absorbe el poder Y no tiene aura Es lo único que Que digo Absorbe el poder Y no tiene aura Pero es lo último Lo último Lo último Que dices Vamos a ver si podemos Enfrentarnos a alguien Bastante poderoso Vamos a ver Si a Bills Dios de la destrucción Lo podemos vencer Y vamos a luchar En el universo En el universo Para despedir el vídeo Yo creo que para despedirlo En el universo Podría ser Algo Realmente épico Realmente Increíble De hecho chicos Me está encantando El gameplay Como está quedando Me está gustando muchísimo Como queda Como está quedando el gameplay Vale A un dios de la destrucción Tan fácil No lo voy a poder reventar Voy a necesitar Voy a necesitar Aparte de que acá Termine el ki Voy a necesitar La transformación Fuera A este me lo cargo Con el Con el Super Saiyan Ultimate Este me lo cargo Con el Super Saiyan Ultimate Gente Este me lo cargo Con el Super Saiyan Ultimate Vale ya no Le meto el Super Saiyan Ultimate Gente Como que absorbe Todo el poder Lo veis Pumba Pero a Bills le da igual A Bills le da igual El poder El pelo es color raro Es muy raro el pelo Aún me ganará Bills Está jodido Bills eh Está jodido Nos hemos cargado Nos hemos cargado a Bills Nos hemos cargado A Bills Pues chicos Ya lo habéis visto Transformación realmente épica Iba a mirar ahí Porque siempre estaba acostumbrado A mirar ahí Pero no Os miro aquí Transformación realmente épica Si os ha gustado Le podéis dar al botón de like Sin ningún tipo de problema Suscribiros al canal Si no lo estáis Obviamente Y nos vemos En un nuevo vídeo De Xenoverse 2 Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!